Ok, la armita, sola con mi soledad de maicela. Jueces, por favor, pon atención. He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me entero de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no hieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Queriendo te, a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me partas tú, seguirás siendo mío. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no hieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Vaya. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo es que? Ahí ves. Oh, mona, esta mujer te quiere ser igual que ella. Mira, ¿cómo? Bruta. Ah, brotando golpes en la cabeza. Vaya. Vamos a ver. Eh, Rosy, esa es de sus canciones favoritas, por lo que vi. Dígame usted, ¿qué le pareció? Me gustó. Ok. Sí, me gustó mucho. También te quedó muy bien el tono, la canción. Esas canciones te están muy ricas. Sí, te están. Nomás añe un poquito de, quizás, tu expresión en el escenario. Ok. Lo que pasa es que, o sea, mira. Ajá. Yo me siento así como atada de pies a manos porque yo hago como show. Siempre, cuando yo he cantado, mis compañeros se han fijado que yo hago show con todos. Pero ahorita me siento como atada por esto porque digo yo, si me bajo y voy allá abajo, puedo caerme, entonces mejor no. Si se han fijado, mejor solo doy vuelta. Se siente atada. Ajá. A ver por qué va. Literal. Entonces, yo siempre soy de esas que, o sea, saco a alguien o le canto a alguien, yo no me quedo en un solo lugar. Entonces, como que ahorita me siento muy atada aquí, mira aquí esto. O sea, hasta para andar haciendo cosas aquí, creo que me abstengo. Por ejemplo, a veces, a mí me gusta andar haciendo cosas aquí, pero me abstengo porque yo sé cómo ando y esto, o sea, a nadie se lo deseo porque es horrible, la verdad. ¿Almate mexicano? No, porque es verdad, horrible. Ajá, ajá. No sé, sí, me comprendo lo que dices. Sí, pues, miren, me gustó, me gustó mucho la canción que elegiste y tu tono. Ah, no tomé, casi está cantándola contigo, me gusta mucho. Ah, sí. La nota. La calificación. Tom, 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 tom. Ajá, nueve. Felicitada por un momento. Vamos a ver, Cuquita, ¿qué dice usted? Espérame. Ajá, se levantó, ¿será bueno o será malo? Ah. ¿Le quito el subeo? Este. Lo que pasa es que verte despeñado en la larga, querida. Ajá. La verdad, estuvo bien bonito. Ok. A mí me gustó, es que la verdad que esta pobretona puede cantar. Ok. Y no sé, las músicas como que le dan a ella por la voz que tiene. Ajá. Dígame, ven, ven. Ajá, dígame, dígame. Ajá, dígame, dígame. Así que, a mí me gustó, canta bien bonito. Y a pesar que anda así, con su manita, hace todo. Cuica, cuebrada, como ella. Y lo que me gusta de ella es que no se esté en el mismo puesto, sino que ella siempre camina. Ajá, sí. Y canta y todo. Y a mí me gustó. ¿Usted sabe la canción? ¿Hm? ¿Usted sabe la canción, va? No. Porque la ponen ahí en cada ratito en la casa. Dele, quiero ver cómo va, de parte suya, quiero ver. Sola con mi soledad, ¿sabes? Sola con mi soledad, ¿sabes? Sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Compañía. Sola con mi soledad. Sola sin, sin tu compañía. Compañía. Sola con mi soledad. 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 decir me gustó entonces ok entonces calificación y acuquita vamos a ver cuánto le da te está nunca siente bien de la cabeza y le da un 4 vamos a ver y que la normita hizo la tarea porque ya un colo que realmente y dice que de hecho anoche pero por ensayar estas cosas porque no me las podía muy bien entonces este no llega como tipo 12 creo llega al cuarto y entonces yo me la aprendí así bien rapidito porque yo para esto soy más o menos gusta para aprenderme esto entonces de hecho traía otra que está que le cante la que le dije este tema de playa limbo por ejemplo si hacíamos otra traía otra ok lo otro es que me gusta que ella le ponga su estilo verdad porque la canción original obviamente tiene un tono de voz y todos pero usted le pone el estilo suyo lo único que si no me gusta es cuando hace como una pausa como como cuando dice esta vuelta la cara la como mi sol es esa parte citas y son las que no pero de ahí por lo demás me pareció bastante bien un nuevo vamos a ver papachuca que dice usted papachuca no se quita el sombrero eso es una buena señal ay 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 pero en alga que mal no se ha visto en las demás canciones que ella ha pasado cantando un asunto que no se acuerda no se acuerda en ella si había hecho mala dirección en las canciones de y para acá en la que y para acá en la que en la que en la que no se acuerda como camina y no puede ah ah mañana que te levanto el pleno pues si mire desde esa para acá ha ido eh ha ido eh el guano eh las canciones pero ella ha sido inteligente le ha ido leyendo los que le van dando si o no si 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 definitivamente no lo voy a hacer que si no si tiene razón pues no eh me llega lo que eh la te nota porque igual con la que pasó en June bien caba la vocecita y con esta le da la vocecita ajá son partecitas de pausa pero esas son eso es normal en nosotros así como los seres humanos porque no le podemos dar de un solo porque necesitamos andar un chimbo de aire ah claro hay que respirar obviamente por eso dejamos media hasta el video salúe a y sabe lo que dice mire42 ajá ajá a ajá No, nada, pero no sé eso. Para los demás que faltan, esperemos que... Aunque habíamos empezado mal. Oye, toma. Toma. Oye. Siento que aquí yo soy el jurado. Que ando, pues. Adelo. Mire, pues. Mire, habíamos empezado mal en esta ronda. Y ahorita... Vamos nivelando. Ahorita ya no, ya no, ya no. Abre público, esperemos que ya de ahorita... Sí. Vaya calificación, calificación. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Solo con mi soledad. Solo con mi sentimiento. T Dude, solo. Que bueno. Muy solo. Muy solo. Por eso de la mujer chica al Schuldר. No hay problema, chica. Pasóa lacht ogni. No hay problema. 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 Es la envidia, es la envidia. Dele pechuga, la calificación. La calificación, por favor. Vaya, por ahorita. Ya borre, pechuga, que lo que te dice. Dice que vamos a ver el pechuga.